Del gris al magenta La lluvia que a media mañana de ayer refrescó Benidorm no desanimó para nada al equipo electoral de UPyD que todos los días visita en su campaña un barrio diferente de la ciudad para presentarse ante los ciudadanos y dar así a conocer la candidatura de Francisco Sosa a quien acompaña en la lista nuestro vecino David de Besa En esta ocasión Benidormagazin ha encontrado a los miembros del colectivo local repartiendo propaganda y atendiendo a las sugerencias de los vecinos en el mercado de folletes UPyD con sus camisetas, polos, sombrillas y un extenso merchandising magenta le ha dado un toque de color a un día que en principio se nos antojaba muy gris ¡Gracias!